Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien y hoy vamos a utilizar esta paletita de D.H. Cosmetics por Carly Bybel vean, esta se abre así muy fácil, vean el empaque y al abrirla, chequense nada más un espejote ahí y las sombras, vean, estas son sombras y estos son iluminadores entonces vamos a probarla, a ver qué tal está en el brazo y como siempre les digo no traigo absolutamente nada de primer ni nada, va a ser así tal cual el swatch entonces vamos a probar este, este, wow, pues si está así a simple vista, así se ve pigmento vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, wow, está súper pigmentada, se ve bien unos colores, vean, wow, no pensé que tuviera tanto, tanto pigmento y se sienten súper suavecitas, eh, una, dos, tres, cuatro, esta tornasol se ve bonita aquí está, ya vieron, ahorita voy por las últimas dos que me faltan, que me salté esa tornasol se parece a otra de juda, la de juda es más tornasol, esta no tanto pero le da un aire, podría ser un buen dupe o una como casi igual, así que esta y esta nada más, wow, pigmentos si hay, bastante, se ven bien, se sienten cremositas y vamos a ver los iluminadores, ya está esta rosita, órale, está este, wow, no bueno, vean nada más, wow, esto lo voy a poner aquí, vean, wow, wow con los iluminadores, wow, vean este de acá está increíble, sí, ya quiero ponérmelo a ver qué tal se ve y pues bueno, así se ven los swatches de la paleta de Carly, vean esta chiquita, no la grandota, esta ya la encuentran en Sally de México y en las tiendas de Bellissima, igual de México, pero tiene que ser en tienda física porque en línea está agotada, pero veanlo y ahora sí vamos a usarla a ver qué tal se ve en ojos, ya con primer, si esto es sin primer, imagínense con primer, wow, y bueno vamos a empezar, yo ya traigo primer como ustedes ven en el ojo, voy a empezar con el color más clarito, este, de la tonalidad morada, en el panel se ve como café o yo lo alcanzo a ver como especie de café, pero ya en el swatch ustedes lo vieron, es un moradito, lilita, súper clarito y aquí ustedes lo van a ver, es súper clarito, en sí voy a tener que trabajarlo como bastante porque casi no se ve mi piel, es morenita, entonces pues casi no se me nota el color, se nota muy poquito, ustedes lo van a ir viendo, vean es como una cosita de nada y aún así yo siento que se ve un poco café, al menos al principio, después si ya toma la tonalidad morada, ustedes veanlo, ahí va poco a poco construyéndose el color, pero sí está como raro el color, está padre, pero está como raro, vean de un lado como que se me ve morado y del otro café, no sé, está como rarito el color, pero está bonito, pero lo voy a dejar ahí y ahora voy a aplicar el otro color que está al lado, que ya es un morado un poquito más fuerte, para darle como esa profundidad a la cuenca del ojo, del ojo, perdón, y al menos eso es lo que yo quiero hacer, este, que se vean los colores así moraditos y toda la cosa, pero este, con, vamos a decirlo, que no se note así tan, tanto, tanto el morado, hay así de, ay, ahí traes una línea morada, no, 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 difuminándolo y poniéndolo bien, para que se note, vean, es poco a poco ir trabajando los colores, es lo único que sí le noté esta paletita, es, hay que trabajarlo, aquí pues es difuminar, les recuerden, nunca se les olvide eso, por favor, vean, ahí ya se notó un poco más el color, veanme el otro párpado, el otro lado, que no me quito, me puse bien el, el primer, perdón, aquí por ejemplo, ya estoy poniendo el último color, el otro colorcito morado, el más fuertecito, y vean, lo estoy poniendo de poco a poquito, no estoy poniendo así como tan cargado, es poco a poquito construyendo el color, para ir viendo que tan fuerte o que tan potente, quiero yo que se noten los colores, o que se vea este como look con morados, yo no soy fan de ponerme este colores morados, pero en esta ocasión lo decidí hacer, y vean, no se ve mal, la verdad es que sí me gustó ese, esos colores, esa combinación que se hizo con todos los colores, me gustó bastante, vean, recuerden este, se va a poner otro color, pero primero tienen que difuminar muy, muy, muy bien, ya vieron, ya que difuminen y que ustedes digan ya, ese es el color, entonces sí, ya vamos a pasar, por otro color que es un color tornasol, que me gustó bastante, vean, se ve como dorado, a la vez tiene destellos morados, como rositas, está rarito el color, en sí en esta paleta veo que hay colores así como tornasol, como raros, pero me gustaron, la verdad es que sí me gustaron, y vean, es también ir construyendo el color poco a poquito, utilizo una brocha plana, muy delgadita, para ir poniendo el color con una brocha más gruesa, no sé si hubiera funcionado así bien, pero prefería así con esta para irlo construyendo el color, vean, ven como donde me cayó, ahí en el lagrimal se ve como dorado, y acá en el párpado se ve como sí dorado, pero parece que traigo una combinación ahí de colores, independientemente de la que traigo en la cuenca, pero a ver, si sienten que se les da un poco el color que va en la cuenca del ojo, donde se hunde el ojo, pongan más, yo recuerden mi ojo tiene capuchoncito, bueno, está como hundidito, y tiene ahí gordito, bueno, yo digo que es gordito mi párpado, lo que sea, el párpado caído, entonces pongo un poco más de color, y vuelvo a poner otro poco más de color, del que ustedes vean que les falta, y con eso, pues van construyendo el color, y yo lo voy a dejar hasta ahí, como lo ven, les gusta, no les gusta, yo siento que hasta ahí, no sé, ahorita... Y bueno, ya regresé, como ven las sombras, a mí la verdad es que sí me gustaron, vean, aquí abajo únicamente apliqué del mismo morado, del último, y ya, para ver, a mí sí me gustó, están, sí están claritas y polvosas, pero como para un look de diario, sí, sí veo que sí, sí funcionan, en especial cuando apenas como que estamos agarrándole la onda, y no queremos como que tan cargado los ojos, creo que es buena opción, yo me fui por colores morados, normalmente me iría por los colores, este, cafés que hay, los cafésones de por acá, estos de acá, pero dije, no, siempre, siempre me voy por esos, vamos a hacer algo un poco diferente, y es este, el morado, digo, no soy la mejor, ya se los he dicho, pero me agrada como se ve, y la parte interna, bueno, esto de aquí del párpado móvil, me gustó mucho ese color como tornasol, la verdad es que sí me gustó, se ve muy bien, les digo, al menos esta paletita hasta ahorita, tiene mi manita arriba, y ahorita voy a utilizar los iluminadores, voy a empezar con este que, pues, está muy oscuro, veanlo, yo lo veo más como para, para bronceado, vean, yo lo veo más como bronceado, no, no sé, digo, como iluminador este, siento que va a estar muy oscuro, a menos que lo utilicen muy poquito, si lo agarran un montón, sí siento, y aún así ven, o sea, ya lo puse y todavía, todavía traigo aquí en el, en el dedo, sí está como muy, muy potente, entonces, voy a utilizar esta brochita, vean, no deben de hacer eso, pero es que es mucho, mucho, y tampoco se debe de usar así la brocha esta, pero, quería ver, ver, vean, sí se nota un montón, pero bastante, ya vieron, ven, de este lado tengo el bronceado, de este no tengo nada, bronceado, nada, voy a terminar de ponerlo, bueno, vamos a ver en la nariz, no, miren, si le ponen mucho, vean, ya vieron, esto tampoco lo tienen que hacer, pero, ya que estamos probando, vean, como si se ven, no sé si alcanzan a ver la línea, yo sí veo una línea, muy potente, vean, como se nota un montón, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a agarrar, la beauty blender, voy a agarrar, porque si no, si me veo muy rara, vean, que hay polvito aquí, ya, que diferencia de tener las líneas ahí, como súper marcadas, si, no, 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 está potente, muy potente, ya vieron, y bueno, ahora, vamos a pasar, con este iluminador de acá, quiero ver como se ve, porque yo lo siento, lo veo muy clarito, acá va a aclarar, no, este, no traigo rubor, entonces, ahorita, sí, lo voy a poner ahí, sí, se ve, ¿se lo ven? se ve para atrás, en este no traigo, en este sí traigo, sí se ve bastante, y ahora, voy a poner de este lado, este de acá, el segundo iluminador, a ver qué tal, qué tal está, está potente, está potente, un vegan, este, y este, wow, para este, de aquí, lo que voy a hacer, lo voy a poner aquí, en el interior, en el lagrimal, a ver cómo se ve, wow, si le alcanzan a ver, y lo voy a poner, aquí, y ya que estamos en este, vamos a ponerlo en el arco, una pequeña línea, el arco, veis la ceja, y dejen, me pongo un poco de rubor, y el labial, y regreso, y como ven, ya es todo completo, vean los iluminadores, las sombras, la verdad es que la paleta, viene muy, muy, muy completa, y el espejo es, está grande, y se sirve bastante, vean, a mí sí me gustó, les digo, a mí sí, sí me gustó, está muy bien, los colores están cremositos, sí son polvosos, pero primero, hagan los ojos, y ya luego, hacen cara, pero, está bastante bien, me gustó, a ustedes, cómo la ven, esta, yo la compré, en, Sally, en 390, me parece, y también está en bellísima, sí, sí está en bellísima, y está ya creo que también, la otra, la más grande, no nada más esta, y pues, qué les digo, a mí, me gustó, vean, la verdad es que, sí, sí están bonitos los colores, los iluminadores también, vean, siento que está muy potente, este de acá no tanto, es como más tranquilo, más como natural, y con esta paleta, pueden hacer como looks, como naturales, entonces, está muy bien, se los recomiendo, si ustedes ya la probaron, díganme, yo no había probado nada, de BH Cosmetics, hasta ahorita, me gustó la marca, entonces, veremos, y hacemos más videos, más adelante, sobre la marca, y bueno, eso sería todo, que tengan un excelente día, cuídense mucho, bye.